¿Se imaginan que Maddie Pérez fuera su compañera de salón? ¿O que las chavas de euforia fueran parte de su generación escolar? Bueno, lo más seguro es que todas ellas sacarían mejores calificaciones que todos nosotros. ¡B***! ¡Muchas gracias! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alan Asi Paulín. Y en este estudio, los autores buscaron investigar si la belleza física influye en las calificaciones. La investigación se realizó en un programa de ingeniería en Suecia. Y la primera fase consistió en que 74 jueces evaluaran la belleza física de los y las estudiantes. Y aparte les asignaron una calificación. Uno, los y las más feitas. Diez, las personas más guapas. En la siguiente fase fueron a checar sus calificaciones. Y sí encontraron diferencias estadísticamente significativas que a mayor belleza mejoraban las calificaciones. Pero durante el curso pegó la pandemia de COVID-19, por lo que las clases se pasaron a Zoom. Y esto tuvo un efecto en las calificaciones de las guapas. Así es, las calificaciones de las chavas guapas, sí, solo de las mujeres, se vieron perjudicadas. Así que los investigadores concluyeron que la belleza física sí influye a la hora de calificar a las estudiantes. ¿Ahora resulta que las personas guapas poseen más capacidades cognitivas y habilidades que les permiten producir más y mejor? Bitch, you better be joking. ¿O todo esto tendrá que ver con temas de discriminación? Y justo en este artículo buscan dar respuesta de por qué al parecer a la gente guapa le va mejor en la escuela. Lo primero es que comprobaron que efectivamente la gente más atractiva sacaba mejores calificaciones. Pero no solo en pruebas orales o donde uno podría sospechar que la apariencia sí tiene influencia. Sino también en pruebas escritas o ciegas. No, pues sí estamos fregados. Pero para los autores este fenómeno se explica porque la gente guapa, hermosa y bella construyen un capital que está formado por más y mejores habilidades sociales, mejor autoestima y más confianza en sí mismos que les ayuda a buscar nuevas metas y a ser muy persistentes a la hora de alcanzarlas. Otra cosa de la que pueden estar seguros es que las morras de euforia nunca terminarían en la cárcel. Aunque la rula entró al narcomenudeo, ¿no? Y es que como señala este artículo, la gente a la que se le considera físicamente fea y están cursando la prepa tienen de siete a ocho veces más riesgo de terminar en la cárcel. Y aunque los autores no se atreven a afirmar causalidad, atribuyen todo esto a que diferentes actos de discriminación sufridos durante esta etapa evitan que las personas construyan el capital que se mencionó en el artículo anterior. Pero la apariencia física no solo ejerce presión en la vida académica, sino también en la laboral y en la económica. Abundante literatura en economía reporta que la belleza física asegura mejores empleos y mejores salarios. En el contexto mexicano, hace algunos años, la Oxfam publicó un informe que se llama Por mi raza hablará la desigualdad. En este se pone en evidencia que mientras más oscuro es el color de la piel, más cañón está acceder al quintil más rico de la población mexicana. Esto es otro. Toma uno. Tres, dos. Si se dan cuenta, la evidencia sugiere que la belleza física es menos subjetiva de lo que creemos y que demasiadas veces juzgamos a los libros por su portada, lo que afecta a la vida y el futuro de millones de personas. Creo que como humanidad tenemos muchas cosas que reflexionar y cambiar. Pero, bueno, si les pareció interesante este video, recuerden darle like, suscribirse, activar esa campanita y vivir intensamente. Y dejarme en los comentarios qué opinan al respecto de todo esto. Bye. Ah, una cosita más. También déjenme en los comentarios si son fanáticos de Euphoria, si esperan con ansias la tercera temporada. Y si quieren seguirse enojando y deprimiéndose, les recomiendo mucho este video. Ahora sí, bye.